hola le estas metiendo duro al flow ahorita si bro ya toca cambiar un poquito de aire claro si ya este bolso me lo regaló esta buena dijo que el bolso que tenia era de mal y de abuela entonces me lo regaló me lo regalaron a mi bueno entonces el regalo un regalo me lo regalaron en cali si o que detallito yo no miro nada de esas mierdas no mentiras no no es original papi puro superman ayo lucilo lucilo esa chimba esa chimba de superman no son bolsas claro aquí cabe aquí queda hasta mi perro es grandisimo saca todos los poderes esa larga la mosca herramienta misteriosa obviamente con este outfit que no va a combinar pero me los voy a hacer un rango yo lo que dicen es un hambre en ley me duele algo de allá a la cocina pues antes de ir que yo no me sale que hay me voy a ver que te ves después no llego fijaos te encuentras con el siden de frente que hay una pelea de ahí que de pronto te encuentras con el siden de frente y maluco que hay un tropeo entonces tiene que hacer la bobada hombre ya que hay que ir ahí papi es una pelea muy tonta porque chanty es con la novia de este una vez y ya que es una entrada papi a la pieza y ver a chanty con la novia de uno así yo me sentiría muy triste pero de mi novia por estar con vos no, pero eso sería heavy que gonosa la experiencia si pa, ¿alguna que ha vivido una infidelidad en vivo? o sea que presencialmente usted entra y usted la ve con otra pero ahí de la acto uy paso tiene que ser una experiencia muy gonosa bro la verdad yo creo que uno actúa mal ¿no? claro mínimo uno apuñala a alguien o algo así y vos pondrías también a sufrir a la jeva o no? si, obvio yo digo que es reyado o sea, también se lo conectarías a la vieja patero si la veo patero, ya sabes no, pero si yo digo que uno con rabia con no reyado y es que es diferente uno pensarlo a verlo imagínese usted ver una situación ahí donde es team, si sabe no, yo digo que si, tienes que ver heavy eso ¿a ti no le ha pasado? yo le he tenido novia bro no, no he podido pasar eso y yo va la primera vez yo no te voy a dar la peor disesión del mundo qué mierda no, la primera novia de Chanti tiene que ser una vieja que se sepa que no le va a hacer nada de daño a que te cuide te valore Chanti, ¿cuántos años tiene? no, bro, ¿por qué llamo a ese punto? ¿cuántos años tiene? 26 pero es que la verdad yo tampoco pues tampoco he puesto en mi parte bro tampoco he estado así en búsqueda de team sí, porque vamos, es que hoy en día bro, buscar el amor verdadero es complicado, huevón porque es que hoy en día la vida es muy sexual la hembra puede ser un man que es mucho más pinta que uno y lo puede porque es la real hoy en día papi, usted no está comiendo de amor hoy en día es más que todo físico y dinero esto es feo y eres pobre pues yo no me considero así yo no me considero así sino que solamente parce pues hoy en día la mujer está en otro objetivo que es buscar un man así bro pues toda la cañabela yo sí, creo que está interesadita la verdad tienes razón por eso yo cuando conseguí a mi novia me la conseguí con más plata que yo y que ya tuviera todo ¿me entiende? que no haya un interés de por medio ni nada en ese momento tenía más plata que yo pues claro, recalcar eso en ese momento pues la primera vez ya obviamente los tiempos cambiaron gracias a Dios un parqueador bonito si no, pero tiene que ser una vieja así bro o una gorda papi esa también puede ser la derecha no, 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 pero la verdad, la verdad bro o sea yo de conseguir nada yo puedo conseguir, se sabe no, yo no sé si, no puede conseguir una noviecita el problema es parce cuánto tiempo habrá la relación bro, la cosa es que tú estás pensando mucho en qué pasará y no en vivir el momento es importante estrellarse que le sean infiel a uno todo eso es un proceso de la vida bro claro, yo como, yo llevo tiempo en esa bro ¿qué? gastrellándome pero si no has tenido novia bro bueno, una vez, una vez, bueno no sé si sea novia de eso como un c***o pero yo viví con una hembra acá y como cinco meses y esa hembra me terminó ¿por qué? pues porque, no, o sea, no me terminó a mí y yo, yo la mandé a mi c***o porque luego me di cuenta que la hembra va a po***a marica por acá en Medellín y yo en Cali, contento, creyendo que todo el mundo vive allá y dice, mi amor, ¿cuándo vuelves? y dice, ay, ya, ya voy voy el lunes yo es como que no, bro, ahí me decepcione más, pero pero ahí tengo una pilluela, ojalá, pues yo es que era que las cosas se ven ¿cómo me llamas? se llama Natalia qué mentiroso, bro no, ya sabe, ya tiene que saber ella está viendo el directo sí no, mentira, no sé, pero ella sabe porque ya vayamos hablando harto rato hey, Natalia no, ojalá, vámonos, vámonos ya hey, sí, ya, ya estamos dando mucha gente entonces, ¿quién, otros vamos? ¿Crisis arrebao o qué? vamos, vamos a tirarnos pa' allá vámonos bueno, voy a operarme una manzana, a ver dale, pues ay, papi, ¿hablamos? ¿está bien loco? el de este coso el de este cargador rojo por favor, Igraci en un rojo, un cargador portátil por favor por favor ¿está bien? yo voy a ir vamos ¿qué dice más? no, yo no yo así no, yo no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.